Hay días que me levanto con una enorme tristeza y dentro de mi cabeza solo me pongo a pensar Pensar en lo más hermoso, lo más lindo y majestuoso, eres tú lo más grandioso que mi Dios pudo crear Tierra bonita de ti me encuentro tan lejos y en la distancia me comienzo a preguntar ¿Cuándo será el día en que yo regrese? A veces siento que no voy a regresar Ya se me acerca diciembre, me dan ganas de gritar, porque sé que el 31 solo lo voy a pasar Y aunque tengo unos amigos con quien pueda conversar, sé muy bien que no es lo mismo, se lo puedo asegurar Porque no tendré conmigo el abrazo de mis hijos y un beso de mi mamá Solo me queda decirle en una nota de whatsapp, familia yo les deseo una linda navidad Porque no tendré conmigo el abrazo de mis hijos y un beso de mi mamá Solo me queda decirle en una nota de whatsapp, familia yo les deseo una linda navidad ¿Cuántas serán las lágrimas en mis ojos? Cuando se acerque 24 y 31 Es algo triste estar tan lejos de casa, pero esa es la realidad que hoy atormenta más de uno Hoy la familia no se reúne completa, porque se encuentran en varias partes del mundo Dicen que están extrañando aquellas mesas, las hallacas de la abuela de un sabor como ninguno Que gran nostalgia no escuchar el feliz año y el abrazo de mi vieja cuando sean las dos en punto ¡Gracias!